Los partidos, pues ya tienen que entender que son otros tiempos. Por ejemplo, el que haya más diputados plurinominales, pues sería un retroceso. Es no entender el sentimiento del pueblo. Lo que quiere la gente es más participación, que decida más el pueblo, que no decidan las cúpulas, que no haya partidocracia, que no se tenga una oligarquía, que haya una auténtica democracia. Entonces la reforma que vamos a presentar en su momento, pues va a buscar eso. Más participación ciudadana. Antes decían la política es asunto de los políticos. Y todo se resolvía arriba. Y el pueblo no lo tomaban en cuenta. Además decían el pueblo no chiste. Vamos en su momento a presentar una reforma electoral para que se garantice el voto de los ciudadanos. ¿Han escuchado ustedes algo del recuento que se hizo en Campeche? Muy poquito, ¿verdad? Creo que Laida sacó hasta más votos. Los María Chiscaiago. ¿Cuánto hubiésemos nosotros deseado que se contaran los votos en el 2006? Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. Hasta le escribí una carta a Calderón diciéndole esto es lo más conveniente, que se cuenten todos los votos. Y se reconoce el triunfo. Y aquí no se aceptó. Con argumentos leguleyos. Me acuerdo que en ese entonces declaró Jorge Castañeda. No vayan a permitir lo del voto por voto. Porque quién sabe qué se va a encontrar. Nosotros sabíamos. De que habían rellenado las urnas, que habían falsificado los actos. Por eso no aceptaron. Y la intelectualidad orgánica. Los demócratas. Avalando. El fraude. De modo que vamos avanzando. Ahora es distinto. Y tenemos que seguir insistiendo. Hasta que se acabe. El fraude electoral. Que es una vergüenza. México era de los países. Con menos democracia en el mundo. Aquí nos pasaríamos todo el día. Recordando chistes. Sobre la antidemocracia en México. Sobre la vizcaresca política. Acerca de los fraudes electorales. Los conteos de votos. Se ha avanzado. Y se tiene que seguir avanzando. Presidente.